¿Qué tal de canal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un capítulo más del canal del barrio. Quiero comentarles dos cosillas, hermanos. La primera ya tenemos de regreso la Duke. Y la segunda, nos estamos dirigiendo una entrevista con mi canalito del gallo Bike. Quien no lo conoce, vayan a ver su contenido, su canal de YouTube. Es prácticamente ese contenido de la rodada de la Ciudad de México y del Estado. Nos tocó una entrevista con él y vamos para allá. Y van a ver preguntas que solamente van a aparecer en su canal. Para que las que tengan ahí alguna duda, vayan a su canal. Ahí va a estar la entrevista completa. Y pues bueno, carnal, sin hablar de más, yo los dejo. Y porque se va a poner buena. Bueno, ya se los contaré en otro capítulo más. Ahí voy, oficia, gracias. Canal del barrio. Una cosa más importante todavía que a usted no se le vaya a subir la fama a la cabeza. Uno en la vida tiene que ser una persona sencilla, una persona aterrizada y nunca olvidarse de los orígenes, de donde uno proviene. Si el creepy no patea, cabrón, no lo pase. Mente millonaria, aunque sí te case. Si la guerra explota, no hacemos las paces. Siempre corremos fino, nunca con disfraces. Si el creepy no patea, cabrón, no lo pase. Mente millonaria, aunque sí te case. Pues vale, bueno, ya tenemos a nuestro carnalito de Cacho Viker aquí en la casa del gallo Viker. Tenemos bastantes, bastantes preguntas que hacerle a mi carnal. Porque se vienen unas preguntas muy chingonas que nosotros, o al menos yo tengo para que preguntarle a mi carnal. Y pues ahora sí, mi carnalito Cacho Viker. Muchas gracias por la invitación, mi gallo Viker. Muchas gracias, mi carnal. Y aquí estamos. Ahora sí que estoy listo. Vienes, vienes, con ganas de responder las preguntas. Sin problema, las que sean buenas, maras, las que sean aquí estamos. Pues bueno, me encantado. Tú cómo iniciaste mi carnal aquí en las motos, güey? ¿Qué te dio por subirte a una motora? Pues en el barrio de carnales, tiene ya cerca de más o menos como, no sé, güey, como 15 años. Y me voy a escuchar, viejo, pero aquí en el barrio se rentaban motos. Entonces yo con mi pandilla, cuando todavía estaba chavo, tenía, no sé, unas 15, más o menos. De entre 12 y 15, más o menos, empezamos a rentar motos. Pero así empezó la obra. O sea, había Jesús Carranza, en circunvalación, en varias que hay aquí de remuelos. Cosa que yo no veía en otros lados, porque luego yo me iba con mi familia a otras colonias y yo no veía eso. Entonces empezábamos a rentar las motos y me ració la madre que había con las motos, con las moras que se juntaron en ferrocarril. No, prácticamente somos de la vieja escuela. Yo cuando, así fue como yo empecé, por agarrarle gusto a las motos, la neta. Desde que te montaste, soba, dijiste, desde aquí soy el campo. Sí, una chulada, la verdad. Y luego más, dar el rol con los carnales, con los amigos, con los carnales, no, está chido en esos tiempos. Otra todavía te llevan más, ¿no? Pero en ese tiempo no era como que mucho, los de las motos. Y desde ahí para real. Ahí, dices, de aquí, de aquí soy. De aquí soy, afortunadamente, pues ya. Ya tenemos varios años en el mundo de las motos. ¿Aquí cómo te llevo mi canalito de empezar tu canal, güey? Pues fíjate que, como muchos, pues prácticamente tenía una chamba estable. Estaba trabajando en FedEx. Ahí duré cerca de seis años. Entonces llegó donde la pandemia y todo ese pedo. Y aparte yo tuve un accidente. Entonces me quedé así como que, ya no quiero ser budín, ya no quiero tener horarios, un pinche querente. Dije, ¿qué me hago? Entonces en ese tiempo que yo me pasé, me la pasaba en el canto. Porque cuando tuve un accidente, me pusieron clavos en un pie. Entonces duré como cuatro meses de incapacidad. Y me puse a ver los videos de la Sky, de los motobloggers, que ya estaban pesados. Y yo le decía, chavre, tú ya no me quieras hacer ese desmadre, ¿no? Y fue como me compré una cámara y empecé a hacer como videos para TikTok. De viajes y le metí la música y todo. Y fueron pegando. Hasta que luego ya fue cuando me decí, dije, chinga su madre, pues esos carnales pueden, pues por qué yo no. Y luego cuando iba aquí en la Morelos, casi nadie graba, dije, no, pues. Y fue como me compré la cámara. Y ya le fui a este invirtiendo porque sale un poquito, no, algo, por eso le salen cariñezas. Y que el micrófono, que todo este, pues ya salimos a ver el rally y afortunadamente, pues, llegamos ahí. ¿A ti qué te hace diferente, mi hermano, a los demás motobloggers? Pues yo creo que, como comenté hace rato, ¿no? Lo vivir en el barrio. O sea, yo he visto carnales, hay muchos motobloggers que son de Nesa, que son de otros lados, de Iztapalapa, de varios lados. Pero, no quiero menospreciar a nadie, pero te pites, te pites, hermano. Yo muchas veces luego, llegaba al rally, luego me despertaba, y el helicóptero, este, en el cine, me decía, ¿qué pido, no? ¿Qué está pasando? Y dije, no, mamesito, ya voy a grabar este pedo. Pues la banda le va a gustar. Y afortunadamente, yo creo que eso es lo que nos hace diferente a los demás, que nuestro contenido es más como de barrio. Que nos metemos a calles bien pesadas, donde muchos no entran, este, hay operativos, chunches, que me ha tocado grabar. Y yo creo que eso es parte del porqué nos hace diferente a los demás motobloggers. Los demás motobloggers. Aquí yo tengo una pregunta a mi canal, que la verdad, siempre me he preguntado, hermano. No he visto tus videos, güey, pero tratas de, bueno, de que no se vea tu rostro, güey, o te pones tu casco, güey. ¿Por qué tú no muestras tu rostro ante toda la tropa? Porque somos bandidos. Es como que de las razones principales. ¿Aquí cómo le diste tú, este, vida a Jales, Tepito, mis cariños? Pues, fíjate que lo que es, este, en cuanto a Jales, en una griqueada. Que, por cierto, le mando un saludo a Karen, que ya sé que va a ver el video. La llegaste a conocer. Sí, 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 la llegaste a conocer. Esta chava que es como mi hermana, cuando a los que no la conocen, se llama Karen. Este, nos contábamos, bueno, ya vivía ahí por, nos juntábamos en Parque Madero, en la vecindad de enfrente. Entonces, cada rato borrábamos la rumba, nos metíamos a las 2, 3 de la mañana y, pues, nos borrábamos un corriente, mamá. Y, este, y yo soy de las personas que amo la marihuana, hermano. Y, este, y a mí me funciona mucho cuando iba a comer, porque, no, me la, la, la cabeza te mantenía. Entonces. ¿Eres de esos que se relajan, güey, o te pones a viajar, machito? Las 2, primero me relajo, y luego ya me viajo, me mal viajo, y ya se me tienen un chingo de ideas. Y, créeme, que gracias a la marihuana, se van a ocurrir un chingo de cosas, hermano. Como un motoclub, que ahorita ya es, afortunadamente, de las páginas de los motoclubes más pesados del país. Chica. Y, y se ven a abrir, hermano. Pues, y como, y si hacemos un motoclub, pues, chinga su madre, ¿no? Bueno, pues, tú conoces gente, yo conozco gente, pues, una zona de convocatoria, pues, no. Y, afortunadamente, la, la primera vez que lo citamos, nos quedamos así de, no mames, güey, había un chingo de gente. O sea, era, a lo mejor, 30 motos, ¿no? Pero, en ese entonces, ya era como que, güey, güey, ¿qué hacemos, no? O sea, como lo hacemos, y, pues, afortunadamente, le improvisamos, salió chido. A la banda le fue gustando. Y ya, en un mes se viene nuestro segundo aniversario, afortunadamente. Ya vas para, para los, para dos años, ¿verdad? Para dos años. Y todavía sigues dándole recha. Sí, ahora sí que, aquí ya está en realidad hasta que, hasta que la moto nos quita la briga. Igual, y ustedes, banda, si quieren saber un poco más de, del motoclub de Hales Tepito, después de este video, se viene una entrevista también con, con nuestros carnales de Hales Tepito Morelos. Ten pendientes, banda, eh. Se pone chido. ¿Por qué en mi canalito, este, mucha gente nos ha preguntado, güey, por qué no colaboras con otros motobloggers? Pues, mira, te voy a contar así de rápido. No me gusta, como que entran mucho en controversia, o sea, polémica, o con otra banda, porque siento que, que no, una vez, no voy a decir nombres, pero, yo cuando empecé a ver los videos, yo soy muy isociado de carnal. Y a lo mejor no sé si lo he visto, pero, cuando yo no hice con, con el motoblog, y también con Hales, pues, ahí me saco de hacer colaboraciones con Manda, que hace lo mismo que a mí. O sea, me da que tiene carnales, que hace lo mismo que yo. Tanto como con Hales, con demás presidentes, de más páginas, de más motoclubs. Igual, salimos con el canal, yo vi carnales que hacen lo mismo que yo, y, qué pedo, carnada, yo vi que tus videos están chidos, agudo, rifas, ¿no? Saludos, todo el pedo. Y se hizo como una reunión, donde dijimos, vamos a hablar, a ver qué hacemos juntos, ¿no? Yo tenía como una mentalidad, pues, de, pues, de hacer carnales, ¿no? Llevamos bien con todos. Pero, desafortunadamente, en esa reunión, como que vi un chingo de cosas que no, que dije, no, mames. Esta banda, sí, güey, es gente que, que en una cámara son una y de otra son otra. Sí, sí. Y a Chile yo lo vi. Y la banda que me sigue sabe que a Chile yo lo que les digo es porque es. Entonces, como que yo dije, no, no, verga, me estoy, vea, soldado, lo mío, y, y, afortunadamente, totalmente, solo, ya, digamos, casi, ya, más de 30 mil seguidores en, en dos años. En dos años, güey. Sí, te le vas a servir más chingos, güey. Sí, afortunadamente, sí, he recibido muchas respuestas de la gente. Y, este, tengo todo el peso de no fallarles, porque hay un chingo de banda que me sigue, güey, ha sido videos, ha sido videos, así de, sí, cariño, chameando, pero ahorita me fueron a editar, y, y, afortunadamente, me ha salido, y, y, afortunadamente, he ido al canal, y es por eso que no, no me late colaborar. No te late colaborar. Y, aparte, quiero, quiero, este, cuando, si, afortunadamente, me sale bien, ser de los motoblogs más pesados del país, decir, ah, güey, chile, yo la hice solo, no ocupé de nadie para, para, para llegar a donde estoy, y, o sea, esa es como mi meta, y no es que sea contra la gente, algo así, simplemente, es como un propósito mío, de llegar y decir, ah, güey, chile, yo no me ocupé de nadie, ni nada, y lo estoy haciendo yo solo, y, ese es el gusto que yo me quiero dar, pero no tengo nada en contra, en contra de lo demás. Si, ese es el pedo, pues, ahora sí que yo no me voy. Fíjate que aquí hay un tema, mi hermano, de que muchos, muchos carnales se espantan de que vienen a, a Tepito, güey, y tú que eres, ahora sí que, del mero barrio de Tepito, güey, ¿cómo, cómo es, cómo es vivir ahí, güey, en ese barrio de Tepito, cariño? Pues, yo creo que hace una chulada, verdad, hermano, desde, desde que uno se va apuntando en las vecindades, desde que empieza a jugar a, a policía ciladrona, todo lo que hacemos desde morras, que a lo mejor yo no lo veía con mis primos, a mí, yo era, de, afortunadamente una familia muy grande, y luego nos mandaron con otros, otros primos en otros, en otros lados, otros barrios, y, y salía así, pues, todo apagado, la banda se metía a dormir temprano, y me decían, chale, pincha gana, que también está bien, y llegaba a mi barrio, y nomás me metía a la una de la mañana, a ver si la banda está afuera pisteando, cuando, desde morras, pues, teníamos varios huevos ahí en la vecindad, sabes, y, y entras a la secundaria y te maleas, no pasa que te quiera pasar de verga, o sea, te maleas pues que te maleas, pero, ya tienes tú como la mentalidad de decir, wey, yo veo que la gente agarra un camino que no es, y siempre te miran mal, y no es lo mejor por la derecha, a mí, es como, me quedo más seguro, es una chulada, pero, también la calle no es como un juego, o sea, hay que saberse mover y, sobre todo, respetar. ¿Tú qué consejo le das a la banda, wey, que llegue a venir acá al barrio de Tepito, wey, para que no, no tengan problemillas en el barrio, wey? Pues que no vuelan a turistas, porque, bueno, que luego llego y, y luego, luego se les ve que dicen, no, mamá, este bueno es de aquí, carnal, la chula, viera, que era zona. ¿Y se dan cuenta de la banda, wey? Sí, carnal, yo me contaba con mucha banda cuando estaba más morro, y yo, vale, vergüenza, por así decirlo, estábamos ahí en todas las puestas y te dabas cuenta, así, no, mamá, este carnal, pues, trae un cambio, ¿no? Un género, ¿no? Y, este, y, y yo consejo que les doy que ustedes vengan normal, ustedes vengan a la chingadas en la michelada, unos tacos, a, a distraerse un rato, pero normal, no, no se van muy obvios que no sean de aquí, porque, a Chile la banda los goles, la neta. ¿Tú crees que haga cambiado ahorita de esos tiempos para ahorita, wey, o? Pues sí, yo creo que, yo siento que se ha cambiado, pero para bien, hermano, afortunadamente, oye, Tepito, ya, tú vas un domingo y está tan escado, ¿o tan escado por qué? Porque hubo una organización, y ya lo he mencionado en mi canal, antes había muchos robos, mucha delincuencia, por así decirlo, y casi a la gente de otros lados, pues, no bajaba, pero si no bajan, pues, no hay venta, entonces la banda se organizó, y ya no hay robos, no es porque yo hable de más, pero, te lo creo que tiene más de 5, 6, hasta 7 años, que yo no he visto ni un solo robo, carnal, ni un solo robo en el barrio, porque ya la banda ahí mismo se cuida, mientras no haya robos, la banda baja, baja, y obviamente eso hace que la banda de los putos genere un cambio. Entonces, afortunadamente, Tepito ha cambiado para bien. Sí, güey, estaba yo viendo tus canales, güey, todos tus videos, güey, y has tenido un chingo de pedos con la tira, carnal, ¿no? Pues sí, fíjate que, esto prácticamente la ocasión no lo he cantado en mi canal, pero, la banda que más estuvo fuerte con la tira, fue cuando llegamos a Acapulco del año pasado, este, espero no arrepentirme de decir esto, pero tuvimos un pedo, chancho, porque veníamos de la rumba, hermano, y pues prácticamente, yo, un mes antes, no hace menos de ir a Acapulco, este, tuve un problema con unos policías ahí en el barrio, porque veníamos de la rumba, éramos como siete de jales, y nos encontramos como en unas potras, que igual eran como unos siete, nos quisieron parar, y pues ya veníamos entonados, todo el pedo, y no, banda, pues qué se dejan parar, no se lo voy a llevar todo, nos hicimos de palabras, está en mi canal también, y este, y por así decir, los mandamos a la verga, ¿no? ya luego lo hablamos, y como acá alguien por su lado, y mi error, por así decir, lo que tuve yo, es que me fui, y me empecé a decir, mamá, no, putas vergueras, que nos quieren asustar, pues si no están aquí, ¿no? Y este, y para bien o para mal, pues llegan los ojos de la tira, hermano, y pues me estaban buscando, y así, así, entonces, cuando yo me voy a la camoto, regreso de la camoto, y pues, tenía algo guardado entre mi moto, entonces, me dieron, y yo, no, pues una revisión, y me dicen, ah, según hice de los videos, yo sí, de verga, y me ubicaron, me ubicaron, entonces, ahí empezó, encontraron algo, y tuvo un problema choncho con ellos, pero afortunadamente, igual no lo voy a contar todo, pero afortunadamente, se solucionó, y hoy en día, pues ya está, hasta la tira me saluda, así, pero, coche, que pido carnal, ya no se meten con uno, y pues, por así decirlo, y estuvo pesado el pedo, pero afortunadamente, es como te digo, ya la tira ya me topa, ya me saluda, y cada quien no soy yo, y, y nos molestamos, y que quedaban en paz, güey, sí, afortunadamente, sí, ¿qué se viene para, para tu canal, mi hermanito? ¿qué se viene? pues, ahorita, me, me aventó una promesa, muy, muy fuerte, me quiero ir a Colombia, el otro año, quisiera grabar, el otro año, sí, ves que, ando también en el mundo de las rodadas, al igual que tú, y tú sabes que los colombianos, están en un nivel, de su puta madre, y yo dije, güey, a Chile, quiero ir a Colombia, grabar sus rodadas, y me estuve como canalizando, y yo creo que lo mejor que puedo hacer, es lanzarme, pero, en la rodada del terror de allá, que es en noviembre, porque si yo vuelto a viernes, le pago al verga, de no te encuentro a quien, y todo el pelo, y a lo mejor, ni hago nada, pero, y están, no, mejor reconducer la rodada, de muertos de allá, mejor me lanzo, bravo, y hasta me hago algunas jornales allá, y eso es lo que, tengo en mente, y me estoy, es tu meta, tu meta en tu canal, carna, irme a Colombia el otro año, y regalarle a toda la banda, que me siguen contenido, bien verga, de los parceros de allá, de Colombia, si, estará chido, aquí veo, veo uno de tus videos, mi hermano, cuando, te chingaron la moto, carna, comenta, no sé si pedo, pues, pero vi que si le dieron, una putiza, algo y eso, no, chile, si, no, pues, imagínate, como estás, no mames, chile, si nos pagamos de verga, la neta, yo hasta dije, a huevo, si lo aventaron al canal, este, pues, no, 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 oye, carna, yo vi tu último video, wey, que la neta, si me quedé así como que, no mames, carna, este, voy a tener un chingo de suerte, wey, con el último video de la morra del hotel, carna, ¿cómo fue ese todo? a ver, cuéntame, ¿cómo estuvo el día? pues, mira, yo andaba chambeando, yo por Coquitlán, Iscali, hermano, ando en la aplicación, tanto bien dry, como la de, wey, andaba chambeando, y me cayó un viaje, de regreso por la calle, y dije, fue, bueno, y yo lo agarré, pero, yo no me estoy con el destino, bien, bien, o sea, yo nada más pongo la ruta, y ya, ¿no? Entonces, cuando llego al lugar, busco el número, este, y veo, no lo encuentro, y tengo, no lo encuentro, y también, no, bueno, no se puede quedar en el hotel, no, simplemente le manco la roca, y me dijo, no, es que es en el hotel, y así, y toda la habitación, y yo casi de, no mames, y yo con toda la mensajería, pues, y ya como que esa fantasía, ¿no? o sea, toda cabrana, y a Chile no me lo van a negar, es como de, wey, nos ha tocado luego, subimos a mi apartamento, ¿sabes el pedo? y dice, acá, hola, no, una pinche colombiana, ahí, mami, ¿no? y que está borracha, entonces, pues, así como que, no, pues, bueno, ya me pasa, y ese día, pues, me pasó, hermano, ya me empezó a decir, bueno, cuando me vio que pasara, pues, yo era como que, no, pues, igual, y como iba grabando, dije, no, pues, lo que pase, lo que tenga que pasar, y yo no me tiré a quedar, hermano, por dos cosas, así que bueno que, que me gusta, que la banda lo sepa, una, o sea, yo topo un chingo de banda, que se dedica a lo malo, y a eso es un mundo, un modo superámbico, hermano, o sea, mucha banda me dice, wey, estás bien pendejo, ¿por qué no te quedaste? es en corto, y ya, pincha buena orgía, ¿no? y no se pone a pensar, que a lo mejor ahí mismo, estás en la plástica, la mamá de repente estaba en la puerta, y ahí terminas, ¿no? yo estaba pensando en eso, o sea, mi mentalidad siempre, siempre puedo, como que dije, no, la chile es mucha belleza, como para que esté pasando, ¿no? y dije, tengo la moto ahí abajo, yo te puedo pasar de verga, pues dije, no, chile no, y aparte yo tenía una entrega, con un carnal, que le iba a entregar unos guantes, porque tengo los guantes de mi canal, y no, y le iba a entregar, y no, y un coyote, yo le mandé, o sea, que cuando me di cuenta, que iba allá por mesa, por pantitlar, dije yo carnal, voy para allá, te veo a tal lado, y yo no, pues bien, entonces, esa fue la tardación, por la que yo no me quería quedar, no es porque fuera puta, porque chile, la morra estaba mami, chile estaba mami, la morra, estaba rica la chava, y no me quise quedar por eso, pero la onda, luego, pues es como te digo, hablan nada más por hablar, y no saben, ahora sí que mi mentalidad, primero fue como de, güey, aquí puede ser, que me vaya a pasar algo, y la otra fue porque tenía un compromiso con el carnal, ya cuando vi que como que, sandía, pero aquí hay algo más chido, güey, cuéntamelo, si te marco a la hora, carnal, que le dijiste, en una hora, si no yo que marco, si no me marcas, es que, no me estoy hermano, cuando yo me voy bajando, yo me, cuando sea, prácticamente cuando dije, ¿cómo le hago? porque estaba oscuro, y se prendió la luz, me quedé así de, vale verga, chile, ya vi que no hay pedo, no, porque si hubiera sido, algo de delincuencia, no me hubiera dejado ir, carnal, a chile, la banda hubiera llegado, y qué pedo, así y así, pues se vea este carnal, y lo topo, y lo debo, entonces no es así, si es este, seguidor, pero pues se puede ver, más al rato, no sé, y se ve que sacó, y se le mandó un mensaje, carnal, a chile, qué buen compromiso, me tardó un poquito más, ya después de que me contestó, que me dijo, sí, no, carnal, dónde chameando, me avisas, y ya cuando me iba a bajar, yo cuando ya iba a bajar la morra, y tú ya me dijo, ay, ahí se me viene, qué coca madre, y tú ya, nos subimos, y pues ahí, pues eso es lo que tengo que pensar, sí, como lo marca la constitución, que es lo mejor que te ha dejado la fama, mi carnal, ya que estás ahí en un top, más bien, bien pesado, pues fíjate que, yo creo que las amistades que me he encontrado, hermano, me he encontrado muchas amistades, en Jerez Tepito, sobre todo, donde son carnales que, que neta, los quiero, no, no, los quiero carnal, los amo bien, es gente que, que yo me he dado cuenta, que hasta la una vida, por mi carnal, como yo la vi por ellas, y tenemos una lealtad bien verga, o sea, tenemos el grupo de que, ¿saben qué banda? tengo un pedo, nos tendemos, ¿saben qué hora yo tengo un pedo? pues, nos tiramos un guante, y yo creo que es de lo más verga, hermano, este, tener carnales así, y sobre todo, que van llegando, y van llegando, y con eso nuevos, y de ahí es que llegan, a lo mejor dos, tres, en una línea, ¿sata? y es como, pues, papá, ¿no? y la demás banda, pues ahorita, va a veces, y pues, cámara, carnal, pues, bienvenida, ¿no? pero, si, tienes otros compromisos, a dejar lo que tú quieras, pues, que les vaya chido, ¿no? pero la banda que se va quedando, una línea, y es como que, lo que tratamos de que, en fales sea pura banda, que sea así, ni infantoso, ni gravioso, que sean leales, ¿no? sean leales, eso es algo que, ahora sí que no me van a dejar mentir, lo dicen mis videos, vaya, la verdad, cuando te se van a dar cuenta, que no dejamos morir a nadie, ¿sabes? es una lealtad bien verga, yo creo que es lo mejor que me ha dejado, el canal, a la fama, lo que tú quieras, conocer tanta gente, que, que la verdad es una leña, mi bebé, y, ¿qué vas a decir? yo sé que, en el mundo del YouTube canal, hay buenos y malos comentarios, ¿no? pero, ¿tú qué opinas de los haters, güey? pues, fíjate que, los únicos haters que tengo, este, venía más en enojar, ¿no? yo creo que, la, la, la tirada de un hater, es como que hacía temputar, ¿no? pero luego le digo, ay, no me enganches con lo que te decía, no me enganches, nada más, ni le tome importancia, y eso lo tengo, creo que nada más en TikTok, porque en TikTok, es como que un público más, más en general, lo que hay de cualquier persona, y en mi canal, en el Chile, ¿no hermano? o sea, en mi canal, prácticamente, de mis comentarios, a lo mucho, a lo mucho, hay cinco que dicen, ah, qué sé, güey, hice esto, o sea, que me tiran, ¿no? pero lo mismo, o sea, los tiran a locos, y hasta cuando se cansan, y ya, luego hasta me ha tocado, ve que luego, ya no hay mal, no hay mal, saludos, luego muchas veces, le he visto en otro podcast, que hablan, los que ya sí son famosos, de verdad, que dicen, güey, el que te tira luego, es tu mayor ganar, bueno, y yo me he dado cuenta, que eso es cierto, aquí la, para la, así la última, pregúntate a mi carnal, este, ¿qué consejo le darías tú, a la banda, o el carnalío, que quiere empezar a hacer, este, un canal, o un, este, motoblogger, güey, ¿qué consejo le darías a ese carnal? pues sobre todo, yo creo que, lo importante, para que ustedes, que sean hermanos, es tu, su actitud, su forma de ser, de nada, te sirva a lo mejor, a tener una pinche cámara, de un millón, ni una pinche cero nueve, si a lo mejor, no sé, eres muy, muy serio, o, o muy tímido, lo que tú quieras, y pues no te va a servir, para el trato, también eres un interior tú mismo, de parte de fluir, si tú sabes que eres una persona seria, no tengo que ser, en este pedo, si sabes, que chile, eres verguero como yo, y te late el desmadre, y, y te late ser amigos, pues también igual, dale, si tengas una cámara, que no sea tan profesional, tú dale, ya con el tiempo, que ya te vas a ir, haciendo de tus cositas, hasta dejar más contenido, yo carnal, tengo una GoPro, 07, no, 07, una 7, y ya, es un modelo, hoy en día, en el 2023, ya es bien como salió, y mi meta es prácticamente, ya irle comprando otra, meterle una 360, armómetro casquito, pero eso ya es con el tiempo, y sobre todo, otro consejo que le llevan, es que no se desesperen, de chile al tanto, mientras sean constantes, de que se les da, se les vaya, como dicen por ahí, no hay tazas que no coroner, y he sido un pinche, que alpate de su puta madre, y afortunadamente, no tengo como que, cabotear para atrás, es recio, es recio, todo panfrente, si me callo, algo que quieras agregar, a la bandita mi carnal, si me callo, es que sigan a mi carnal, el gallo biker, quien no lo conoce, la banda que lo va a ver, de mi canal, hace contenido, de la rodada, la verdad, un contenido chido, por eso fue que, acepté esta invitación, del carnal, y yo creo que se da todo, y pues igual, hasta los dos carnal, estamos para nuestro sueño, y muchas gracias, por vernos, tanto tu público, como el mío, muchas gracias carnal, de mi corazón, pues sale banda, ya lo vieron, llegamos al final, de este video, ya se la saben, Cache Biker, y Gallo Biker, están en la casa banda, que maratarras, y muy alto, y gránsle, recién, y suscránsle, Gracias.